Para quienes vivan en México y en el extranjero, y no lo sepan, existe una broma que refiere que Tlaxcala no existe, siendo el tren del mame dicha cuestión en muchas partes. Sobre esta cuestión se dice que Tlaxcala no existe, que es un invento del neoliberalismo, que Tlaxcala son los papás, o que son simples creaciones en fondos de pantalla verde tipo los vengadores. Así, sobre todo en el extranjero se preguntarán ¿qué es Tlaxcala? Y para responder la pregunta, primeramente referiremos lo que significa. Esta proviene del náhuatl Tlaxcali, que quiere decir tortilla, pero que al combinarse con la terminación Tlán, que refiere lugar de, forma Tlaxcala, la cual significa lugar de tortillas. Significado que podemos apreciar en uno de sus glifos que le da el nombre. Obviamente esta palabra hoy da nombre a uno de los estados que integran la República Mexicana, el cual se ubica aquí. Pero este cotorreo con eso de si Tlaxcala existe o no, se debe a tres factores principales que a continuación referiremos. El primero se debe a que por tamaño y extensión del territorio, que forma parte del estado de Tlaxcala, resulta ser el estado más pequeño de todos. El segundo factor, que suma los memazos de la inexistencia de Tlaxcala, se debe a que quien por lo menos nunca ha visitado ese estado, cree que no hay mucho que hacer, o conocer ahí. Y el tercer factor, y quizás el más importante que aporte esa cuestión de que no existe, se debe a los antecedentes prehispánicos del lugar, sus habitantes y cómo estos influyeron en la historia del después llamado México. Siendo esta la principal razón que está debajo de esa cuestión de que no existe. Traducida en el conocido evento histórico de que los tlaxcaltecas prehispánicos ayudaron a los españoles a someter a sus acérrimos enemigos a los mexicas. Y debajo de la cuestión de que Tlaxcala no existe, tenemos una especie de resentimiento que después de 500 años aún no se llega a superar por muchos. Pues he tenido la oportunidad de ver los dos bandos de opinión, siendo que del lado antihispanista o antitlaxcalteca, se tiene que se les ve como traidores, incluso a los tlaxcaltecas actuales. Mientras que en Tlaxcala, sus propios habitantes no se ven así como traidores. Refiriendo su opinión de que en su caso, los abusivos eran los mexicas, y que a sus antepasados los mexicas los tenían en una especie de bloco territorial que les impedía llegarse de cosas y productos básicos para su subsistencia. Pero estas tres principales razones que dan como resultado el clásico Tlaxcala no existe, ¿son justificadas? Para ello analicemos las tres ahora. Por el tamaño del territorio, como ya dijimos, es el estado más pequeño del país. Obviamente, este es el límite actual del estado, pero en la época prehispánica había otras fronteras, las cuales no están bien definidas, pero el tamaño de entonces quizás era un poco más grande que el estado actual. Pero si vamos a extensión, la Ciudad de México, que es otro estado por sí mismo, es más pequeño que Tlaxcala. Ahora, el segundo factor en pro del mito de inexistencia, lo aporta la creencia de que no hay nada ahí, y no hay nada que hacer ni conocer. Y bueno, esto es falso, pues existe mucha historia prehispánica, colonial y posterior que aporta el territorio. Empezando porque existen cuatro zonas arqueológicas abiertas al público, empezando por Cacaxla, Xochitécatl, lugar que fue ocupado tiempo antes de los tlaxcaltecas que combatieron y después se unieron con Cortés. Siendo que aquí están los famosos murales de dos personajes ataviados como Jaguar y Águila. Otras dos zonas son Ocotelulco y Tizatlán, las cuales muestran restos de los cuatro señorios tlaxcaltecas existentes a la llegada europea, junto con Tepetipal y Queahuitlán. Y teniendo como cuarta zona arqueológica la llamada Zultepec-Tecuaque. Lugar que es famoso ya que ahí fue capturada una caravana española de Pánfilo de Narváez. Siendo que estos fueron capturados, sacrificados y puestos algunos en un zompantli. Habiendo en la caravana hombres, mujeres y niños españoles, así como negros y mulatos. También tenemos que entre junio y agosto de cada año, se puede visitar el santuario de las luciérnagas en el municipio de Nanacamilapa, de Tlaxcala. Y donde, basta decir, se puede apreciar estos insectos y su belleza en las noches. Por otro lado, tenemos los murales del Palacio de Gobierno de Tlaxcala, realizados por Desiderio Hernández Xochitlóxin. En donde apreciamos la versión tlaxcalteca de los acontecimientos de la llamada conquista, destacando su belleza y colorido. También tenemos la noche que nadie duerme. Misma que se realiza en las calles de Guamantla, en donde se ponen kilómetros de alfombras de acerrín y flores, por donde pasa la peregrinación de la Virgen. Y muchas fiestas más que se celebran en varios municipios de Tlaxcala a lo largo del año. Y ahora, pasemos al tercer punto y más controvertido detrás de Tlaxcala no existe. La alianza tlaxcalteca con los españoles y la derrota de los mexicas. Si no conocemos cosas de Tlaxcala como las antereferidas, nos pasará lo mismo con su historia. Siendo que la mayoría solo repite esa supuesta historia conocida de Tlaxcala. En la frase de que los tlaxcaltecas eran traidores porque se alearon con los españoles y juntos estos derrotaron a los aztecas. Y así se conquistó México. Obviamente esta sentencia es un argumento estilo telenovela de Televisa. Buenos contra malos, blanco contra negro. En efecto, los tlaxcaltecas combatieron a los españoles en un principio, pero por conveniencias políticas se alearon a ellos. Habiendo discrepancias entre tlaxcaltecas, como jicotenca del joven, quien fue asesinado por los propios españoles por no estar de acuerdo con ellos. Se acusa a los tlaxcaltecas de traidores, pero la realidad es que mexicas y tlaxcaltecas eran pueblos independientes uno del otro, en donde si uno podía someter al otro, no perdería la oportunidad. Desvitificando con ellos los argumentos de que, aquí, antes de la llegada del malvado europeo, todo era amor, paz y armonía. Pues tan fueron nuestros venerables antepasados los mexicas, como lo fueron los tlaxcaltecas. ¿O solo eran venerables y sabios los mexicas y no los tlaxcaltecas? Ahora, si para decir que Tlaxcala no existe se basa en esa traición cuyo estudio no debe ser así de simple, y que en su caso estos se beneficiaron de la corona española, ellos no fueron los únicos. Pues recordemos que facciones de Texcoco, el aliado de Tenochtitlán, también se unieron a los españoles, y de hecho, en Texcoco se armaron los bergantines de Cortés. Incluso, dentro de los propios mexicas, donde si bien lo que referiré es algo muy resumido, en un contexto más complejo, tenemos que Tequishpo, una de las hijas de Moctezuma Socoyotzin, fue bautizada después como Isabel de Moctezuma. Y si bien seguramente fue violada por Cortés y tuvo de esta descendencia, tenemos que esta princesa mexica se adaptó a las nuevas reglas, difundió el cristianismo, recibió encomiendas, títulos y muchas cosas más, por ser hija de Tlatoani. Es decir, los españoles le dieron un trato preferencial, y gracias a ello, su descendencia llegó a Europa, existiendo hoy en día, la cual gozó durante cientos de años de una pensión vitalicia, como lo referí en este video. Y si se culpa a los tlaxcaltecas de ser traidores, y de apoyar militarmente a los españoles, entonces ¿qué podríamos decir de Cuauhtémoc? Quien después de la caída de Tenochtitlán, según Fernando de Alves Tlizóchitl, ayudó con guerreros mexicas para someter otros pueblos. Comenzó la reconstrucción sobre Tenochtitlán, y ayudó en muchas cosas a los españoles, españoles. Entonces, al ver esa historia sesgada e ignorada por la mayoría, en donde solo se repite el clásico, traidores tlaxcaltecas, si aplicamos ese juicio de valor tan ligero ante la falta de consulta de fuentes históricas, tenemos que si a esa vamos, así como eran igual de traidores los tlaxcaltecas, lo fueron de Cuixpo, Cuauhtémoc y muchos más, que voluntaria o voluntariamente a fuerzas, ayudaron a los españoles a ir sometiendo pueblo tras pueblo. Y a conformar la ahora llamada Nueva España. Y no solo lo anterior, sino faltando tantas cosas de Tlaxcala, como su migración a cargo de Camaxtle, la historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo, las versiones de Tlahuicole, los conflictos entre tlaxcaltecas, cholultecas y huejotzingas en la zona. Y muchas cosas más, que ahí están. Solo basta buscarlas. Siendo que incluso las autoridades actuales usan ahora de forma inversa el memazo de Tlaxcala no existe y lo usan para promocionar su estado. Teniendo así un estado con tanta historia como todos los demás del país. Solo basta estudiarla y conocer más de este territorio. Así, ¿qué opinan ustedes? ¿Tlaxcala existe? Visítenlo y ya me dirán cómo les va. ¡Suscríbete al canal!